Lenguaje Buenos días mis niños, hoy en el área de lenguaje vamos a continuar con los temas de los recursos literarios. Hemos estado viendo lo que son los trabalenguas, las adivinanzas, las retajilas. Hoy les voy a hablar sobre la poesía. ¿Pero qué es la poesía? Es el arte de escribir versos que podemos expresar por medio de palabras lo que sentimos o lo que pensamos. Esto se hace de una forma armónica, de una forma bonita. Muchos en casa, el día de las madres o a la abuelita, pudimos haberle hecho una linda poesía a ellos. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Los ratones Arriba y abajo por los callejones Pasa una ratita con 20 ratones Unos sin patitas y otros muy patones Unos sin narices y otros narizones Vieron el verso que se escucha de forma armónica Muy bien, vamos a escuchar el otro A mí me gusta el verano A mí me gusta que haga sol A mí me gustan los helados De chocolate, fresa y limón Y por último vamos a escuchar nuestra última poesía Luna, lunerita De cara crecida Pareces de plata De plata fina Uy, luna, lunera Carita de miel Pronto en un cohete Te iremos a ver Muy bien, mis niños Espero que con esta explicación Y estos hermosos poemas Puedan realizar la actividad que están en la página Y nos vemos en una próxima clase Puedan realizar la actividad que están en la página 泪,